Ahora sí, agárrense Tokios de las manos porque damos comienzo a la transmisión de este fabuloso encuentro, esta es muy buena, cortaron bien ese ataque, la pelota fue a corner, jugó corto, y menos, ojo con esta, mueven por el sector de la banda, puede venir el centro, hay peligro, el disparo con el pie derecho ha sido bueno pero no lo suficiente para batir al portero, 15 minutos de juego, no intentó ir por el balón, habrá tiro libre, Isco, ¡ojo con esta que puede ser gol! Estamos a punto de llegar a la primera media hora de juego, le pegó con todo, solamente se quedan cerca, pasa arriba del travesaño, este iba a ser un golazo, sorprendió a todos con un disparo muy potente, el portero debe estar atento o en cualquier momento se la andan dejando Cayetano, viene el desborde por la banda, va a mandar el centro al área, grandiosa pelota, viene el impacto, la pelota pasa cerca, a estos pelados les ha costado mucho trabajo llegar a la portería rival, el director técnico a ver si empieza a desquitar su chamba y hace algunas modificaciones para la segunda mitad, esco, tiene el gol, gran defensa, ahora tira el centro, lo hizo, definió como debe hacerlo, una mirada al arquero y eh, ¿qué pasó? ¡Qué paso tan increíble! ¡Qué audacia del tipo! ¡Pedazo de gol! ¡Apaga y vámonos señor Martinolli! ¡Los aficionados presionan a su equipo y sobre todo el técnico después de recibir este gol! ¡Bien! ¡Apaga y vámonos de gol. ¡Gu foam y vámonos de gol. Tiro Y prueba de nuevo El árbitro toca el silbato Anunciando el final de la primera mitad Recibieron un duro golpe justo antes de equipitar el árbitro Yo creo que el portero se va a comer a sus defensores Estas distracciones se pagan muy caro 1 a 0 al descanso A ver en el complemento como se ponen las cosas Están abajo en el marcador Pero aquí comienza el segundo tiempo Todavía hay 45 minutos Ahí viene el ataque con el balón adelantado ¡Hemos llegado a la hora de partido! Se acerca la línea de fondo Puede sacar el centro ¡Hemos llegado a la hora de partido! Tiro libre En esta podrían sorprender con táctica fija ¡A punto de anotar! La emoción es increíble aquí porque solo un gol se para estos conjuntos Y quedan 5 minutos ¡Impacto desde ahí! ¡Extraordinario! El arquero no falla ¡Viene el desborde por la banda! ¡Va a mandar el centro al área! ¡Hay falta! ¡Será tiro libre! ¡Justo su especialidad! ¡Balón desviado por el defensa! El portero o despeja el balón O tiene que salir con la autoridad suficiente para quedarse con él ¡Se mueve el traveseño! ¡La manda al hueco por la banda! ¡Será tiro libre! ¡Esta puede ser! ¡Ojo que hay muchos esperando el rebote! ¡Sí! ¡Final! ¡Final del encuentro! Bueno, pudo ganar cualquiera Tuvieron quizás mala suerte y tampoco les favorecieron mucho los rebotes ¡Qué juego tan maravilloso, señoras y señores! Un fútbol que fluyó sin inconvenientes Era uno de esos partidos en el que el pitazo final sentimos llegó demasiado pronto ¡Se ha terminado una jornada más espectacular de fútbol de primerísima calidad! A nombre del señor García y Martinoli nos despedimos ¡Hasta luego!